Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. El mundo vive una emergencia climática. Miles de hectáreas ardiendo en California, la Amazonía, Grecia, Turquía, lluvias torrenciales, olas de calor, huracanes, ríos desbordados o ciudades inundadas. ¿A qué se deben estos fenómenos cada vez más frecuentes? ¿Qué papel juega el cambio climático en ellos y cuál es el llamado de los expertos? Comencemos por aclarar los términos cambio climático y calentamiento global. Muchas veces se usan como sinónimos, pero no lo son. En realidad, uno es consecuencia del otro. Veamos a qué se deben. Nuestro modelo de consumo y producción industrial nos ha llevado a quemar enormes cantidades de combustibles fósiles, como la gasolina, el carbón o el gas natural. El dióxido de carbono que liberan estos combustibles se almacena en la atmósfera, impidiendo que la radiación solar que entra a la Tierra y que trae calor salga del planeta. Estos son los famosos gases de efecto invernadero y son la causa de la retención de más y más calor en la atmósfera, lo que provoca una subida de la temperatura media del planeta. Y esto en sí es el calentamiento global. Este calentamiento de la Tierra genera fuertes perturbaciones en el clima del planeta. Y estas alteraciones son el cambio climático. Recientemente, Naciones Unidas describió la situación como un código rojo para la humanidad. Y es que el aumento de la temperatura y sus efectos no son un problema del futuro. Ya estamos viviendo sus consecuencias en fenómenos extremos, como las olas de calor inéditas que no surgen por casualidad. ¿A qué se deben? Bien. Con mayor temperatura en el planeta, los días de verano o cálidos, ahora se hacen mucho más evidentes con temperaturas récordes de más de 40 grados o incluso de 50 grados en muchos lugares. Ahora veamos los incendios. Estos a priori no son malos. De hecho, muchos ecosistemas los necesitan para renovarse. El problema es que cada vez hay más. Son más grandes y acaban con ecosistemas enteros. ¿Y cómo los afecta el calentamiento global? El aumento de las temperaturas reseca al extremo los bosques y una vegetación seca es más propensa a arder con rapidez. El calentamiento global también altera el ciclo de las estaciones, lo que hace que las temporadas de incendios sean más largas. Otro fenómeno preocupante y, según la ONU, inevitable es la subida del nivel del mar. Veamos por qué. Con un clima más caliente se derriten los hielos terrestres. Desde 1880, con el inicio de la era industrial, el nivel del mar ha aumentado entre 21 y 24 centímetros. Y un tercio de este aumento se ha producido en los últimos 25 años. Según Naciones Unidas, el nivel del mar seguirá creciendo a lo largo del siglo XXI y esto es peligroso para las ciudades costeras. Muchas de ellas en donde viven y trabajan millones de personas. Este aumento es preocupante también por su fuerte impacto en el efecto albedo del planeta, que es el porcentaje de radiación, o sea, de calor, que cada superficie refleja o expulsa. Por ejemplo, la nieve tiene una capacidad de reflejo del 86%, mientras que la del océano es solo del 6%. Así que menos glaciares es igual a más agua en el mar y, por consecuencia, a más calor en la tierra. Ahora vamos a los huracanes. Estos se forman y se fortalecen en partes del océano con aguas calientes y el calentamiento del agua provoca que los vientos huracanados se vuelvan más rápidos y más grandes, haciendo que estos fenómenos sean cada vez más arrasadores. Como el huracán Katrina, que arrasó Nueva Orleans en 2005, o el Iota, que devastó Centroamérica en 2020. Ahora veamos las lluvias torrenciales. El calentamiento global causa que cada vez más agua se evapore y suba a las nubes. Esto se traduce en megaaguaceros que dejan zonas inundadas en cuestión de horas. Por ejemplo, en julio de 2021, la provincia de Henan, en China, recibió el equivalente a casi un año de lluvia en tres días. Más de 300 personas murieron. Y este mismo año, las inundaciones en Alemania y Bélgica dejaron más de 200 muertos. Para hacernos una idea, desde la revolución industrial, el planeta se ha calentado un grado Celsius. Y si seguimos con el modelo actual de consumo y energías no renovables, el planeta podría calentarse para finales de siglo hasta 4 grados. Y si los efectos ya se hacen sentir, solo queda imaginar qué nos espera. Por ello, los expertos piden con urgencia cambiar el modelo energético. En el Acuerdo de París, las potencias del mundo se comprometieron a mantener por debajo de los 2 grados Celsius la temperatura del planeta y a poder ser menor al grado y medio. Pero para ello se necesitan políticas inmediatas que cambien la actual economía basada en los combustibles fósiles por energías limpias como la solar o la eólica. En 2021, por primera vez, Naciones Unidas usó un lenguaje contundente frente a la emergencia climática. Dijo que la responsabilidad de la actividad humana en el calentamiento global es inequívoca y que solo de nosotros depende evitar consecuencias aún más catastróficas. Si les sirvió el video para entender la crisis ambiental que vivimos, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos aquí en France 24.